¿Cómo andáis gente? ¿Todo bien? Bueno, teníamos que ganar pero se nos escapó el partido sobre el final Terminamos empatando un partido que lo teníamos ganado Empezamos ganando haciendo dos goles al comienzo del partido Estaba todo encaminado por una victoria Argentina jugó bastante bien Fue un partido muy interesante Un muy buen partido de fútbol Colombia también Muchas llegadas de Colombia y Argentina Los arqueros taparon varias Fue muy de ida y vuelta El partido fue interesante Pero bueno, lamentablemente se nos escapó el final Pero creo que a pesar de eso tenemos varias cosas positivas Para ir sacando, pensando en la Copa América En todo lo que se viene de la selección Que el partido dejó Así que los quiero invitar a que vamos viendo algunas cositas Sobre el partido Este fue el gol ya a los pocos minutos de partido Ya salía el primer gol de Argentina Argentina Que se había especulado que iba a salir a jugar con tres defensores Pero al final terminó saliendo con línea de cuatro normal Se decía un poco eso porque En Colombia también podía salir a jugar con Dubán Zapata Y con Muriel en el ataque Con dos nueves Al final Colombia tampoco lo hizo así Entonces Colombia salió con un Los esquemas fueron muy parecidos Ospina, línea de cuatro con Medina Mina Sánchez y Tecillo En la mitad de la cancha Cuellar, Lerma y Uribe Cuadrado por un lado Leo Díaz por el otro Y Zapata de nueve Del lado argentino Jugamos con Divo Martínez En el arco que salió lesionado Cerca del final del primer tiempo Por un golpazo en la cabeza que se dio Lo llevaron al hospital Pero parece que está todo bien No, no tuvo ninguna lesión Sino fue un golpe muy fuerte Que lo dejó medio aturdido La línea de cuatro con Montielo Volviendo al lateral derecho La gran aparición de Chiquis Romeros Después Otamendi Volviendo a hacer el central Y Acuña en lugar de Taglafico Como lateral izquierdo En la mitad de la cancha Los tres paredes Con la ayuda de De Pau y Los Celso Y arriba Messi con Nico González El zurdo volviendo después de la lesión Y Lautaro Martínez arriba Nico González estuvo lesionado Bastante tiempo Y el último partido había sido En el 6 de febrero Por el Stuttgart En Alemania que es su equipo Así que bueno Se lo notó un poco falta de ritmo Pero es una gran aparición Ha jugado muy bien Así que hay que darle tiempo Para que se ponga a punto de nuevo La otra gran sorpresa Fue la de Christian Romero El defensor Que fue el destaque Del empate contra Chile Se acuerdan que había jugado muy bien Que nos sorprendió a todos Bueno Hoy tuvo otro gran partido Jugó muy bien A los 3 minutos hizo el gol En ese primer tiro libre Así que Es muy raro ver un jugador Que con dos partidos Ya se gana el puesto Pero la verdad que Christian Romero Igual que Nico González En la selección argentina Entraron y jugaron En un nivel tan alto Que ya Parece que no pueden salir Más del equipo Que son dos titulares Inamovibles Así que Una buena noticia Eso Después tuvimos Varias malas noticias Pero yo creo Que lo más interesante Que el equipo dio Fue pensar que Con los Celsons En la mitad de la cancha Y con Paredes Con De Paul O con algunas opciones Que ahí tenemos Las vamos a ver En unos minutos Los jugadores que tenemos De opción En la mitad de la cancha El equipo Puede mostrar Un buen toque De pelota Puede mostrar Posesión Puede tener la pelota Tocar Hacer jugadas O sea No es un equipo Que no sabe Que hacer con la pelota Y bueno Eso es importante Porque Con el pasar De los partidos Ahora que hay Más oportunidad De entrenar más De tener más partidos Ya están Hace una semana Entrenando y jugando Estos dos partidos En realidad Ya son casi Dos semanas Unos diez días Que están entrenando juntos Y todavía tienen Un mes más Porque ahora se vienen Cuatro partidos Por la Copa América Sí o sí Porque es la fase de grupos Y después se va a venir Cuarto, semifinal y final Si Argentina clasifica Así que Por lo menos Dos, tres semanas más De entrenar todos los días De trabajar Y poder Preparar los partidos Así que yo creo que Eso va a ser muy positivo El equipo va a poder Mejorar mucho Va a tener muchas Muchas opciones Para mejorar Y como lo decíamos Los otros días En los otros videos Es la oportunidad Para que Scaloni Muestre su trabajo Y muestre evolución O sea Si no es ahora Y uno O sea Si no aparece un juego Una Ya en momentos Han asomado Cosas interesantes En la selección Pero por ahí faltaba Algo un poco más fluido Hoy fue una buena señal Vamos a ver Si se confirma Y esperemos Que la Argentina Más allá De que podamos Pelear y salir campeón Quien sabe Cosa que hace mucho Que no conseguimos Que el equipo Muestre algo a futuro Una idea Linda de juego Que dé para ilusionarse Y pensar que podemos Llegar al mundial Para competir en serio Y que no vayamos Solo para Para participar Como fue el último Bueno Yo les quiero Mostrar Como habíamos hablado De la parte De Del equipo Que fueron Con estos jugadores Quiero hacer un repaso De algunos de los jugadores Que fueron jugando Como para que vayamos Sacando algunas conclusiones Como hemos dicho Los arqueros Que tenemos acá Estos son los arqueros De la selección argentina Convocados Armani Por COVID No está podiendo jugar Es un tema Porque si no le da negativo En esta semana No va a poder jugar En la Copa América Porque el lunes Argentina debutó Por la Copa América Y si le sigue dando Positivo El test No va a poder viajar A Brasil Y lo van a tener que Desafectar De la selección El otro problema Ahora es De Dibu Martini A ver si es solo un golpe O si lo va a dejar afuera Más tiempo Así que habrá que ver No parece ser un caso De lesión Pero que se yo Habrá que ver Esperemos que no De todo bien Y que pueda volver A jugar Lo más tranquilamente Pero si no Desde mi punto de vista Armani Debería seguir siendo El titular A pesar de que Dibu Martini Está mostrando Cosas interesantes Armani Tiene el defecto Siempre de salir En los centros Que no sabe salir Y con los pies Es bastante limitado Dibu Martini Parece más completo Pero creo que Armani Lo había hecho bien Así que Si deciden cambiar O mantenerlo Armani Para mí Está bien Yo hasta lo mantendría Para llevarlo de a poco Al otro Al otro arquero Y bueno Marchesin hoy En el gol Del empate Tendría que haber hecho Algo Un poquito más O sea Ospina Le tapó Una pelota Impresionante Y dificilísima A Messi Cuando estaba Dos a uno El partido En una jugada Bastante parecida A esa A esa Que terminó Siendo el empate De Colombia Perdón Entonces Se esperaba Que el arquero La atajara No es culpa De él En realidad Es más culpa De los defensores De Foyt Y de Pesela Que de él Pero bueno El arquero Tendría que haber Podido haber hecho Un poquito más Bueno El lateral derecho Tenemos estas Tres opciones Foyt Montiel Y Nahuel Molina Para mí No hay dudas Que Montiel Tiene que ser El lateral No que sea Un tremendo crack A mí no me parece Que es tan Súper jugadorazo Pero es un jugador Que cumple Que hace bien La banda Que se anima a atacar Que pone Huevo Dinámica Así que Creo que no hay problema Y como relevo Yo lo pensaría A Nahuel Molina Que entró la semana pasada En el segundo tiempo En lugar de Foyt Y a Foyt La verdad que a mí No me gusta nada De lo que vi hasta ahora Hoy de nuevo Entró para jugar de central Se mandó varias macanas El gol Así que yo Yo a Foyt No lo veo Ni como central Ni como lateral No lo veo en la selección Directamente Por ahora Por lo menos Después de lateral Y izquierdo Hoy hicieron el cambio Salió Tagliafico Y entró Acuña Acuña Es menos técnico Que Tagliafico Pero le pone mucho huevo Mucho coraje Muchas ganas Y terminó destacándose Se bancó a cuadrado Que es el mejor de Colombia Un tipo Con mucha velocidad Mucha dinámica Se la bancó bien Y bueno Fue Fue importante Lo que jugó Acuña En el partido Me parece que Que es una alternativa Interesante Yo prefiero Tagliafico Todavía Es uno de los que más Critican en la selección Yo veo el periodismo Todo el mundo criticándolo Pero bueno A mí me gusta Yo no lo sacaría Pero bueno Sería una opción En los centrales Es donde tenemos El gran problema De Argentina Son siete Los que tenemos Martínez Cuarta Pesela Cristian Romero Otamendi Lisandro Martínez Nahuel Molini Palomino Para mí El que no puede faltar Como titular Y es el que no juega Es Lisandro Martínez Es el único zurdo Que tenemos Y es muy bueno A mí me gusta muchísimo Juega en el Ajax Junto con Cota Gráfico Se destaca Lo hace muy bien Es titular Seguro Ha jugado como volante Muchas veces Pero siempre es titular Y A mí me gustaría Que fuera titular Porque es zurdo Es el único lateral Central zurdo Que tenemos Y es a donde Tenemos problema Ahí Pesela Para mí No es jugador De selección No me gusta Para nada En el gol Se equivocó O sea Perdió la marca A pesar de que Borja Que es el que Cabecea y hace el gol Era la marca De Foyt Pero él tampoco Saltó a marcarlo A Zapata Que es el otro Que saltó O sea También había perdido La marca Y tampoco estaba ahí O sea Entraron los dos Foyt y Pesela Para aguantarse los centros Y para que Argentina Pudiera aguantar el resultado Los dos Se mandaron macana Y perdió la pelota Foyt peor Todavía quiso salir jugando La perdió la pelota Y de ahí viene el centro Que él no sale Y pierde la marca Y termina el empate Así que Eso ya fue Ya se mandó Otras macanas De esa manera Así que Ya Se complica Seguir aguantándolo Y bueno Y Pesela También para mí no Yo a Palomino Tampoco le veo Cosas interesantes Otamendi menos Para mí Otamendi Ya pasó su momento Yo creo que lo he dicho En otros vídeos Otamendi para mí Era el único defensor De los últimos Largos años De Argentina Después de Samuel De Ayala Que tenía Defensor argentino Que tenía potencial De ser un top mundial Un tipo que tenía Un físico Una capacidad Técnica Todo Muy fuerte Y por eso llegó Al Manchester City Guardiola lo quiso Y qué sé yo Pero nunca terminó Comprobándose Cuando fue a jugar Al Manchester City No fue espectacular Su rendimiento Y cuando se transformó En titular en la selección Tampoco fue Tremendo Y espectacular Entonces la carrera De él no terminó Siendo todo lo fantástico Que yo pensé Que iba a ser Y ahora ya pasó Ya se fue del Manchester Y está en Benfica Ya empezó la curva descendente Tiene 33 años Su momento En la selección Y en el fútbol mundial Ya el auge Ya pasó Y se mandó Macanón El penal Cuando el partido Estaba 2 a 0 Tranquilo Comienza el segundo tiempo El tipo inventó Un penal de la nada De manera estúpida Y complicó el partido Y después se mandó otra Alguna que otra Macana La verdad que Otamendi Yo no No lo veo Como alguien titular La grata sorpresa Es Cristian Romero Martínez Cuarta Yo he dicho Algunas veces también Que no me termina De convencer O sea Me parece que es Un buen defensor Pero yo creo que Martínez Cuarta Va a ser como Musacchio Como Gonzalo Rodríguez Como Colochini Como Pesela Defensores de Medianos en Europa No se va A super destacar Por lo menos Ojalá me equivoque Porque necesitamos Buenos centrales Pero no me da La sensación Por lo que Todo lo que yo Lo he visto Jugar que va a ser Alguien que se va A destacar mucho Así que A mi me gustaría Que apuesten Por Cristian Romero Y por Lisandro Martínez Como duple central De la Argentina Esperemos A ver si se va a dar eso No lo sé Pero es lo que a mi Me gustaría Después En la mitad de la cancha Tenemos varias Opciones buenas Ahí Paredes Es el 5 Ya confirmado Bajó un poco Su nivel Contra Chile No tuvo Muy buen partido Hoy tampoco Se equivocaron Varios pases Pero hizo Muy buen gol Y no podemos Andar poniendo Sacando jugadores Por un partido Por un partido bueno Un partido malo Hay que bancarlo Creo que se ha ganado El puesto Y a menos que aparezca Alguien mucho mejor Que no tenemos Ni sombra de nadie Que pueda ser un volante En la selección Me parece que Paredes Tienen que estar ahí El que para mi Va perdiendo espacio Se lo sigue manteniendo Pero Porque está desde el comienzo Pero cada vez Se desinfla más Este Pau Rodrigo está jugando mal No aporta claridad Le aporta ganas Corre Que se yo Pero no Es rapaces No marca bien No aporta en ofensivo O sea Termina no haciendo nada Y Yo creo que Palacios Es aquí el Palacios Un jugador de mucho potencial Entonces Me parece que A la corta O a la larga Palacios Le va a sacar El puesto A Depau Mientras que El Ocelso Del otro lado Es un tipo Que también aporta dinámica Pero principalmente Aporta categoría Visión Buen pase Es zurdo Entonces para mi Lo Ocelso Tiene que ser titular A pesar que no tuvo Un super partido hoy Pero es porque Está un poco fuera del ritmo Que se yo Creo que es un jugador A bancar Así que Esos tres en la mitad De la cancha Ahí tenemos opciones Si no En algún momento Se puede probar A Nico Domínguez Y dos Rodríguez No me contagie mucho Pero bueno Después De media punta Messi Obviamente Di María A mi Ya no me gusta Ya para mi Ya pasó Un momento La selección Pero bueno Está convocado Pero espero que no Que no No lo pongan titular Yo creo que Nico Hoy jugó bien A pesar de que estaba Muy falto del ritmo Como dije Él dejó de jugar El 6 El 6 de febrero Fue su último partido Después se lesionó Estuvo mucho tiempo afuera Entonces normalmente Estaba fuera del ritmo Pero mismo así Muestra cosas interesantes Es goleador Es zurdo Tiene velocidad Agua pesa Técnica Hay que aguantarlo Es joven Tiene todo para explotar Y se ha destacado Así que Hay que darle espacio Y yo creo que Tiene que ser el titular Y bueno Él y Messi Ahí Después en algún momento Habrá que probarlo Ese buen día Que es un pibe Que se está destacando Mucho en Europa Pero nosotros Poco conocemos acá Ocampos Es interesante A pesar de que No tuvo un buen partido Contra Chile Pero No digo como titular Pero como una opción Ahí puede ser interesante Ángel Correa Nunca termina De consagrarse Digamos De comprobar todo Papu Gómez Ya es un jugador Experimental Que puede ayudar En algún momento Pero no lo veo Como titular Y ya está En sus últimos momentos En la selección Y adelante Bueno Parece que Alario está un poquito Tocado Y por ahí se pierde La Copa América Ojalá que no Porque es el Es el único delantero Alto que tenemos Y de una manera Un perfil un poco distinto Entonces ojalá Que pueda estar Porque es el que Te puede cambiar algo Lautaro Martín Está un poco bajo Contra Chile Y hoy también No termina de encajarse En el juego Del equipo Queda un poquito Perdido Pero igual Tiene vapez Hace la banca En varias jugadas Se desmarcó bien Se generó espacio Se sacó un marcador De encima Probó Le pegó bien De derecha De zurda Así que Creo que Hasta que Prueben lo contrario Siempre fue Digamos Los Galácticos Higuaín Agüero Eso Di María Titulares Con mil oportunidades Bueno Yo no me gustaría Que le den mil oportunidades A Lautaro Si no le va bien Pero sí que sea el titular Hasta que alguien pruebe Lo contrario O sea que No es Agüero Que tiene más nombre Que él Apenas se ponga bien Agüero es titular Hasta que Lautaro Le saque el puesto No Al contrario Para mí Lautaro es el titular Hasta que Agüero O Alario O alguien Le saque el puesto Así que Mi once Para la Argentina Sería este Mira Ahí tenemos las fotos Yo mantendría Como dije Armani todavía Montiel Romero Y Lisandro Martínez Tagliafico Lateral izquierdo Porque me gusta Pero Acuña Le puede llegar A sacar el lugar También Paredes Palacios Por Depau Lo Celso Y arriba Messi Lautaro Martínez Y Nico González No está muy lejos De lo que jugó Hoy Básicamente Armani no podía jugar Entonces jugó Divo Martínez Pero Si juega uno u otro Estaría bien Romero jugó Tagliafico Acuña Es más o menos Podría ser Cualquiera uno De los dos El que yo no lo veo jugando Y me gustaría que juegue Elisandro Martínez Como ya expliqué Después en la mitad De la cancha De Paul Tiene sido Es un jugador inamovible Para Scaloni Pero a mí me gustaría Que salga Porque viene abajo Hace tiempo Y para mí Palacios Tiene un potencial mayor Lo Celso Volvió a ser titular Ahora Espero que lo mantengan Nico González Lautaro Y Messi Son los otros Que vienen siendo titulares Así que es un poco El equipo que a mí Me gustaría Como vemos acá El que jugó con Colombia Fue bastante parecido Salvo algún que otro nombre Que cambió No me gustaría Que también Sigues jugando Pero bueno Vamos a ver Creo que ahora Se viene Etapa de preparación La selección Va a poder Entrenar Para la Copa América El debut Nosotros íbamos a debutar El domingo En la Copa América Pero como ahora Se cambió para Brasil Brasil juega El primer partido El domingo Y nosotros vamos A jugar el lunes Así que el lunes De noche Debuta Argentina Vamos a estar Con ese partido Y esperemos Que el equipo Vaya encontrando Y mejorando A cada momento Lo bueno Vamos a hacer Un video especial En los próximos O sea El viernes Empieza la Eurocopa Así que viernes de noche Vamos a tener un video Con todas las curiosidades Todas las cosas interesantes Sobre la Eurocopa Campeones Históricos Algunos partidos Cosas memorables Y lo que esperar De este año Quien sale campeón Quienes son los equipos Los candidatos Las figuras Varios detalles El viernes El domingo de noche Sacamos un video También en vivo Sobre La Copa América Después del partido De Brasil Cuando empiece la Copa América Hacemos también un video Y el lunes Estaremos con el partido De Argentina También Con el debut Después del debut Analizando todo lo que dejó El partido Y bueno Así que los detalles Sobre la Copa América Vamos a dejarlo Para el próximo video Para no dejarlo muy largo A esto Espero que les haya gustado Dejen los comentarios De lo que les parece El partido De lo que De lo que les pareció Cuál sería tu equipo Que te gustaría Para la Copa América Como yo te dije Mi equipo es este A ver cuál es El que ustedes Opinan Que les parece Y bueno Vamos a cambiar comentarios Y vemos Que les parece A cada uno Está bien gente Les mando un gran abrazo Y bueno Que anden bien Y nos vemos En el próximo video No se olviden El viernes de noche Tenemos por la Eurocopa El domingo El de la Copa América Y el lunes Con el debut de Argentina Un abrazo ¡Gracias!